Realmente empieza un año que va a venir cargado de actividades muy intensas. Tenemos una proyección de ingresos de alumnos, casi sin precedentes diría, porque hay dos cursillos como habíamos contado la semana pasada. De ese primer cursillo que comenzó el año pasado y que terminó, ya hay unos 60, 70 alumnos ya listos para comenzar. Otro tanto va a surgir de esta segunda etapa de este cursillo de 2017. Le sumamos a eso, es que hay alrededor de 120 alumnos inscritos en ese cursillo. Le sumamos a eso unos 40 y un poquito más de alumnos que vienen de otras universidades que sostienen un ingreso directo porque en realidad están solicitando un cambio de universidad. Eso completaría alrededor de 240 alumnos. Pensemos que alguno puede bajarse, digamos, de esta intención. Así que pensamos que finalmente el ingreso 2017 a primer año va a estar rondando los 200 alumnos. Eso significa realmente un número muy importante porque hay que organizarse muy bien para poder iniciar las clases con esa cantidad de alumnos. Entre 200 y 250 nuevos alumnos en la facultad, que son nuevos alumnos para esta institución, pero también 200 personas nuevas que van a vivir en esta ciudad. Tal cual, sí, sí, por supuesto. Ese, digamos, es el efecto colateral, si se quiere, que tiene la universidad en la villa, ¿no? O sea, realmente un aumento en el número de estudiantes muy importante. Y eso evidentemente que trae, en consecuencia, aumento de, bueno, un montón de otros servicios que requieren ellos, ¿no? Alojamiento, gastronomía, bueno, un movimiento importante. Sabemos que están en actividad, pero las actividades, concretamente, ¿cuándo inician? ¿Cuándo comienza el ciclo lectivo, digamos? Bueno, el ciclo lectivo para segundo año en adelante comienza el 8 de marzo. Por esta cuestión organizativa, el primer año se demora alrededor de unos 15, 20 días más. Estaría casi a fines de marzo comenzando las actividades académicas. Y, bueno, eso significa, precisamente, como les decía, una organización importante en tema de aulas, en tema de, bueno, de impartir estas clases, la proyección y el desarrollo de una organización en el tema de los parciales, para que llegado el momento en que cada materia, en primer año, por ejemplo, hay 9 materias, si bien no todas son anuales, pero hay que ir haciendo un buen cronograma para que no haya superposición de exámenes, ¿no es cierto?, parciales, de manera que puedan ir los estudiantes, bueno, rindiendo en forma adecuada, sin demasiada exigencia, en el sentido de que no puede haber un parcial a continuación de otro. O sea, un día, un martes y el miércoles otro parcial. Entonces, la idea es ir programando todas estas instancias de evaluación, de manera que los estudiantes puedan prepararse adecuadamente. Saliendo del tema académico, en el tema de hospital de animales, ¿cómo estamos?, ¿cómo es el trabajo? Bueno, les había comentado en la nota anterior que estamos en la organización de una nueva propuesta del hospital, incorporando otras personas, otros médicos veterinarios, para poder ofrecer un servicio un poco más extendido en el tiempo y con otras prestaciones, ¿no? Estamos hablando de evaluar la posibilidad de comenzar con las internaciones y cuidados medianos a intensivos, ¿no? Pero todo eso requiere de un proceso, no solamente de organización, sino de preparación de instalaciones y cuando esté más o menos ya aceitado el sistema, que esté funcionando quizás en principio a puertas cerradas, se dará la noticia a la comunidad de que efectivamente ese servicio está disponible para Villa del Rosario. Y, por supuesto, la zona de influencia, ¿no? Para ir cerrando el tema, así tocamos distintos aspectos de información a lo que respecta a la Facultad de Veterinaria. El tema de las obras del campus, ¿se están desarrollando normalmente? ¿Ha habido un avance de obra? ¿Ha habido un retraso? ¿Cómo es el tema? Bueno, las obras, como toda obra, digamos, de importancia, tienen sus tiempos, sus contratos y las están comenzando ahora, en marzo, comienzan o recomienzan, digamos, en base a lo contractuado, digamos, a lo acordado, comienzan nuevamente con las actividades para ir avanzando en el desarrollo del edificio. Digamos que, en cuanto a plazos, estamos dentro de lo medianamente convenido y se supone que este año va a haber una inyección importante, digamos, de obras como para ir ya terminando toda la cuestión edilicia y poder proyectándonos quizás para el 2018 con la obra ya terminada, ¿no? Gracias.